Música Estuvo muy empinado este pelo Vámonos aquí vamos a unitar Música Estamos buscando a la campeona Estamos buscando a la campeona del promocito Y ella lo hace Así Música 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 Es mi mamá de este lado Que ella hace El robotito Echa menos Música 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 Si eres un hombre que asustará, y si no hay pasaje ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Y si no hay pasaje! ¡Un aplauso! ¡Mira que sigue! ¡No me siento, no me siento profesionales! Pero bueno, en este momento, los clubes siguen diciendo más o menos así. ¡Vamos a la vida!